¡Hey! ¡Ticdroides! ¡Bienvenidos una vez más chicos a un nuevo video para el canal! Y en esta ocasión chicos, quiero compartir una actualización de una guía Mejor dicho, un tutorial que le traje unos cuantos meses Que la verdad, a muchas personas le ha sido de ayuda Y eso, y pues nada, ¿no? Como lo vieron en la miniatura y en el título Ya ustedes saben de qué se trata, ¿no? Entonces, más adelante vamos a estar explicando todo eso Pero, si es la primera vez que te pasa por mi canal, ¿no? Te animo amablemente a que me ayude Ya que de esta forma me apoya bastante Suscribiéndote, dándole me gusta, dejando un buen comentario Y sobre todo, comentarnos si te ha funcionado y qué te ha parecido Si esta nueva actualización te ha funcionado También por aquí arriba te voy a dejar la vieja actualización Si es que no viene de ella, ¿no? Pero, por lo general, las personas que lleguen a este video van a venir de ella, ¿no? Bueno, y ya sin tanta palabrería, ¿no? Vamos con la intro y vamos a comenzar con esta nueva actualización Pues bien, ¿de qué se trata señores? Bastante sencillo, ¿no? Como ustedes saben, vamos primero que nada a irme a mi canal Y nos vamos a ir donde dice aquí Para eliminar el balance de la App Store, ¿no? Le vamos a dar acá esto Ok, ya una vez acá lo que tenemos que hacer es bastante sencillo, ¿no? Lo que le quería Ojo al dato, lo que le quiero mostrar Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Ustedes saben, ya varias personas me han dejado comentario Hace unos días acá Y es que me dicen que no le está funcionando Que no le sale la opción del chat, ¿no? Ya esto va a depender de la región donde se encuentre Y vamos a tener que realizar ahora sí que sí Unos pasos adicionales Para que la opción no llegue sí o sí Entonces, vamos a hacer una prueba primero Para que ustedes vean de que no me funciona, ¿no? Aquí nos vamos a ir, este es el enlace que mayormente estoy utilizando, ¿no? Entonces, como lo apliqué en el video posterior Nos vamos a ir hasta el final Y le vamos a dar en obtener soporte O conseguir soporte, como ustedes quieran Y aquí me dice que seleccione mi región En este caso, obviamente El soporte por chat se encuentra disponible en ciertas regiones Como por ejemplo, en países de Europa Ya sea España, Alemania y cosas así En México, si mal no recuerdo Y en Estados Unidos Ya si ustedes son de otros países Que no tienen soporte para Apple Ya sea por teléfono o por chat Les recomiendo utilizar Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí vamos a darle donde dice Suscripción y compras Le vamos a dar ahí Y vamos a darle en la opción que dice Ver, cambiar o cancelar suscripciones Y aquí le vamos a dar en no gracia y continuar Entonces, como ustedes pueden ver Esto ha funcionado perfectamente Le podemos dar en la opción de chat Y con esto ya no va a permitir No hablar con la persona Y decirle que, por ejemplo Si tenemos centavos en nuestra cuenta Y no lo podemos captar O no encontramos una aplicación Que no funcione Le podemos decir a esta persona Que no elimine el chat Y de esta forma, sí o sí Vamos a poder cambiar de región Pero, ¿qué pasa? Que hay cierta persona Que esta opción no le sale Ya sea que lo intenten Desde su computador O desde el celular Esta opción no le sale Hace un rato lo intenté Y a mí no me salía ¿Qué tuve que hacer? Pues simplemente me descargué un VPN Me ubiqué en Estados Unidos Y por esto a mí me sale la opción Pero si pruebo con otro navegador Por ejemplo, lo más seguro Es que a mí no me funcione Y eso es lo que vamos a probar Ahora mismo vamos a hacer eso Entonces chicos ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a probar algo en Opera Lo vamos a abrir en Opera Ya yo tengo el enlace copiado Le vamos a dar Y vamos a esperar a que nos salgan las opciones Como ustedes pueden ver Hemos copiado el enlace Y ya estamos en esta pantalla ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos a ir hasta el fondo Donde dice obtener soporte Le vamos a dar ahí En obtener soporte Y ustedes van a ver Que me dice esto aquí Que esta opción O sea que el soporte para Apple Está presentando problemas Y alta demanda Y bla 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 Y como ustedes pueden ver No está disponible en mi región ¿Qué pasa? Ahora si yo le doy aquí En República Dominicana Puedo seleccionar la región de Estados Unidos Que es como lo estaba mostrando Estados Unidos En el otro video Y me debería de permitir el soporte Pero ¿Qué pasa? Que solamente a alguna persona Le está saliendo El de llamarme Y así ustedes lo ven A los que tienen ese error Lo que tienen que hacer Es lo siguiente Es de cargarse Un VPN Y se van a ir a la región de Estados Unidos Lo van a activar Y luego van a repetir Todo este proceso Entonces ahora si Vamos a poner una nueva pestaña Y lo vamos a dejar ahí ¿No? No vamos a regresar Esto lo vamos a cerrar Esto también lo vamos a cerrar Entonces ahora lo que tenemos que hacer Es buscar En este caso Yo estoy utilizando Este VPN Lo tengo colocado Acá en Estados Unidos Ustedes pueden usar Este o el de su preferencia En la descripción Le voy a estar dejando Uno bastante bueno Para que ustedes pasen por ahí Lo descarguen Lo prueben Lo instalen Y puedan proceder Si es que no le funciona Y más adelante Pienso traer Uno para computadora En este caso Lo estoy realizando Desde mi teléfono ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar En conectar Vamos a esperar Que transcurra Todo el proceso Como ustedes pueden ver Esto le vamos a dar Ya está conectado Está todo funcionando ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a volver A abrir Nuestro navegador En mi caso Utilicé Opera Lo vamos a abrir Nueva vez Y vamos a proceder A copiar La dirección URL Le vamos a dar Recuerden que al principio La opción No me salía Solamente me salía Llamarlo No me salía por chat Aquí volvemos A lo mismo Y como ustedes pueden ver El menú ya Ha variado algo De cancelar tu suscripción Y así por el estilo Pero lo que no interesa Está más para el fondo Y que dice Conseguir soporte Le vamos a dar En conseguir soporte Como ustedes saben Estamos utilizando Un VPN Por lo que La conexión Va a caer Un poquito Aquí ya Estamos en soporte En este caso Ahí vamos a seleccionar Suscripciones Y compra Le vamos a dar Y en este caso Le damos en Ver Cambiar o cancelar Suscripciones Le damos acá Aquí le vamos a dar En no gracia Continuar Entonces ya Una vez Y vamos a esperar A que cargue Entonces aquí ya Como ustedes pueden ver Sale la opción Ante no salía Como dice Como prefieren Que te ayudemos Por chat Por teléfono Y por correo electrónico Ya ahí Ustedes eligen La mejor opción Para ustedes Obviamente Están aquí Por la opción De chat Que es como La más cómoda La más rápida Y la que nos permite Hacer lo que nosotros Queremos En este caso Que es de eliminar Nuestro saldo De una forma Bastante rápida Sencilla Y fácil Ya por aquí Estaríamos concluyendo Este tutorial Si quieren ver Ya la parte del chat Y todo eso Les recomiendo A los que no vienen Del otro video Que pasen por allá Porque Como expliqué En el otro video No puedo Estar ocupando Un servicio Que no lo voy a utilizar O sea Yo no lo necesito Ahora mismo Entonces por eso No lo hago Pero en otro video Mostré que si funciona Y hablé con una persona De servicio al cliente En esta ocasión No lo voy a hacer Porque no es correcto Obviamente No lo necesito Ahora mismo Pues nada Espero que de verdad A ustedes Ahora si Que si le funcione Y le permita Hacer ese cambio Que ustedes Tanto anhelan Para poder cancelar O eliminar Ciertos centavos Que tienen por ahí Y poder cambiar De región Pues nada chicos Por aquí Estaríamos dejando Esta guía O tutorial Y la verdad Espero que le haya funcionado Y pues nada Recuerden Dejar su buen comentario Darme me gusta Suscribirse al canal Si no lo están Ya que de esta forma Me apoya muchísimo Y me ayudan A seguir creciendo Mucho más Creo que esto sería Todo Dechdroid Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima